A casi dos meses de que se puso en operación la Patrulla Rosa, que está principalmente destinada a la atención de víctimas de violencia de género, se han atendido 15 casos de los cuales 5 han trascendido a los ámbitos legales. Rafael Guerrero Gómez, secretario de Seguridad Ciudadana de Tulancingo, estimó que el proyecto de la Patrulla Rosa va bien, pues no solo atiende asuntos de violencia contra la mujer, sino que atiende también sus actividades como cualquier otra patrulla. Miriam López, elemento de seguridad pública a bordo de la Patrulla Rosa, explicó el protocolo que siguen. Primero es el reporte, vía radio. Nosotros nos trasladamos al lugar, llegamos al lugar, atendemos a la persona, regularmente nos expresa qué situación acaba de vivir en ese momento y es cuando se canaliza a las diferentes instancias. Bueno, aquí tenemos instancia de la mujer, sea BIF, está también por parte de DIF. Una vez que ella decide a cuál, nosotros también hasta le podemos brindar el apoyo. En el caso de que sean solicitados para un servicio, van ustedes con las, les llaman códigos abiertos para poder alertar ahí al agresor, lo apagan antes de llegar, ¿cómo es eso? Para el traslado sí, tenemos que llevar códigos, tenemos que llevar sirena para que nos puedan abrir el paso, llegar con mayor prontitud y una vez llegando unas calles antes, apagamos para poder llegar y no alertar a la persona. ¿Ha habido hacia ustedes agresiones como mujeres? Sí, claro que sí, para eso también contamos con un compañero para que nos brinde ese apoyo. ¿Ha habido necesidad de apoyo de los compañeros de género masculino? Sí, claro. ¿De qué depende que sea dispuesto o puesto a disposición de las autoridades? ¿Mucho de la víctima? Sí, así es, totalmente depende de la víctima. Nosotros una vez viendo la agresión, ya lo tenemos que trasladar, pero depende mucho de la víctima. Si inicia carpeta de investigación, entonces se pone a disposición. De los casos que han atendido, ¿tendrás más o menos alguna noción de cuántos han procedido de manera legal? Tenemos un aproximado del mes pasado, de 15, solamente 5 se fueron, pero ya de ahí depende más que nada de las instancias. ¿Algún consejo que tú le podrías dar a las mujeres que están sufriendo algún tipo de violencia? No están solas, no están solas, no se callen muchas ocasiones por pena, por decir me va a ver mi vecino, me va a ver tal persona. El creer que todas las demás personas vean que están bien, se callan. No se callen, hay muchísimo apoyo, hay muchísima ayuda, hay muchísimas instancias. No necesariamente tiene que ser abiertamente a las personas. También puede solicitar el apoyo, lo solicita de manera anónima y nosotros llegamos. ¿A qué número lo pueden solicitar? Rafael Guerrero Gómez dijo que la finalidad de la Patrulla Rosa es atender temas contra la mujer, pero eso no los limita para atender otro tipo de emergencias. Asimismo, si hay otra patrulla que no sea la Rosa y hay que atender un asunto de violencia a la mujer, la debe de atender y después llamar a la Patrulla Rosa para que se haga cargo. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que de enero a marzo del 2021, el número de casos denunciados por violencia familiar fue de 114. Para Periódico Ruta, Celso García y Juan José Caballero.